A pesar de estar en la cima de su carrera, Eugenio Derbez ha demostrado que no se siente ajeno a las problemáticas que aquejan a su país, y ha aprovechado varias ocasiones frente a los medios para darle a los que no la tienen. En una entrevista reciente por su último proyecto, LOL, Last One Lauguin, Eugenio Derbez habló sobre la situación de los migrantes que día a día buscan entrar a Estados Unidos, soy anti-Trump. Me duele la caravana migrante porque, los estadounidenses que están en contra, no entienden que es gente que viene huyendo de la pobreza y los malos gobiernos, esos que se han dedicado a robar y deshacer sus países como en el caso de Venezuela. Además, resaltó que, si en algún momento las migraciones buscaron mejorar la calidad de vida de las familias de los países migrantes, hoy salen de sus lugares de origen para salvar sus vidas. Eugenio Derbez opinó que a los migrantes se les debería dar asilo político, ya que es gente que únicamente busca trabajar, no ser criminal. Es gente que va con su familia y quiere sobrevivir. Esta no es la única vez en que Eugenio se ha posicionado a favor de los migrantes. De hecho, hace un par de meses explicó a los detractores que los que salen de sus países lo hacen por necesidad. Donald Trump se está poniendo la medalla de héroe cuando no hay nada que defender, habría que abrirle los brazos a toda esa gente, migrantes. Con información de Info7 y Tribuna fotografías tomadas de la razón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.